Buenas tardes, soy Manuel Curtogracia, propietario del Criadero de Perros de Presa Canarios Iremacurto-Kennels, Tenerife, España Bueno, en primer lugar quiero dejar bien claro bien sentado que me presento como criador de Presa Canario de Iremacurto-Kennels pero a lo largo de mi carrera como criador y adiestrador aparte de que he trabajado con como he hecho constar en varios vídeos con multitud de perros de distintas razas y mestizos y bueno, en el fondo era porque tenía que ganarme la vida porque había perros que si no hubiese sido porque necesitaba el dinero no los hubiese adiestrado porque es un compromiso muy serio hacerse cargo del adiestramiento de un perro que está a la vista que no reúne las condiciones básicas imprescindibles para lucirse como adiestrador tanto en obediencia como guarda y defensa en estos casos yo siempre hacía y hago un test de carácter y según vea el perro o haya visto el perro en su momento ahora se adiestra mucho menos al menos en mi caso después de la crisis financiera del 2008 para acá todo ha ido decayendo en todos los campos no solamente en el mundo del perro entonces soy de la opinión que gastarse dinero en adiestrar perros o sea un perro un señor particular que se empeñe en que le adiestren un perro en realidad es porque le tienen afecto le tienen cariño y no acaban de comprender esas personas que esos perros aunque se gasten dinero y busquen un buen profesional no va a cambiar la calidad del ejemplar puede darse el caso de algún mestizo que puede resultar más o menos pero mi experiencia y me imagino que la experiencia de los adiestradores en términos generales cuando trabajamos razas llamémosle puras de buena selección los resultados son generalmente pues mejores más positivos lo que pasa es claro el adiestrador tiene que comer y cuando vives solo y exclusivamente del perro pues con frecuencia ya digo tienes que echarle mano aunque yo en mi caso siempre les decía y en muchos casos yo afirmarme en el concepto este de que para qué gastar dinero en el adiestramento de un perro si luego yo como adiestrador no podré responder ni en un 70% de forma positiva con respecto al resultado obtenido con el perro y hay personas que no lo entienden propietarios que no entendían eso y bueno yo lo siento por ellos incluso perros de pura raza recuerdo un rottweiler que ya lo he mencionado un profesor de la universidad que yo le dije que ese perro tenía un problema aquí en la azotea y que lo mejor era pues dormirlo y no porque le tenemos mucho cariño pero bueno total que yo no me equivoqué y este señor se equivocó porque era el perro de la familia esto hay que verlo en términos objetivos y llevarse por lo que le diga el profesional del adiestramiento siempre y cuando el profesional sea una persona con experiencia serio y y que le habla de forma honrada en beneficio propio porque no quiere quedar mal el adiestrador y en beneficio del propietario del perro que va a tener que pagar un dinero y que luego el resultado no se va el adiestrador no puede cambiar la psique del perro puede moldearlo hasta cierto punto pero es como un caballo es lo mismo yo he tomado muchos caballos he montado muchos caballos el caballo que tiene calidad pues que no tiene por qué ser un gran deportista no un pura sangre inglés o un janoveriano para salto no pero en fin un caballo un caballo que tenga buen carácter ya de nacimiento porque hay hay caballos que ya de nacimiento tienen problemillas la mayor parte de ellos los problemas que tienen son debido a la crianza bien pero en el caballo es más fácil conseguir o sea como como caballo para paseo puede funcionar muy bien y en cambio no para competir en salto en doma clásica o en alta escuela o en carreras para las carreras están en distancias cortas los cuartos de milla o quarter horse y ya en carreras de fondo de velocidad pues son los pura sangre ingleses y para right competiciones de resistencia pues ya están los caballos árabes o cruzados con caballos árabes y con alguna otra raza ¿no? bien pero los perros mestizos la mayor parte de ellos a la hora de adiestrarlos hombre yo he visto algunos en agility que son cruzaditos pero cuidado esos cruzaditos pueden tener en sus genes algo de otras razas muy cerca y que influye en su comportamiento porque eso está en la genética pero muchos de los perros mestizos lo que en Venezuela llaman cacri criollo con callejero pues no no se obtienen buenos resultados siempre son adiestrables a no ser que tengan problemas psíquicos y eso pero lo que el cliente quiere el propietario del perro o propietaria lo que quiere es un resultado óptimo y haga usted lo que pueda porque le tenemos mucho cariño y ese es un mal enfoque bien entonces vayamos a otro tema me comentaba mi hijo Manuel ayer que un vídeo que hizo ahí improvisado que yo prácticamente ni me enteré luego resultó ser que ese vídeo lo puso en internet en instagram y no sé dónde y se ha hecho viral vamos a ver yo soy un criador que me considero un buen profesional y un adiestrador en civil que me considero un buen profesional serio y con mucha experiencia la experiencia lo dan los años de ejercicio con distintos perros con muchos perros bien entonces claro me ha hecho mucha gracia porque la reacción de algunas personas que se refieren a mi forma de llevar el perro por la oreja no mire yo no manejo los perros por la oreja yo ni con un arnés yo me niego a utilizar el arnés siempre los trabajo y los he trabajado con un collar hay distintos tipos de collares y ahora no voy a entrar en eso con esto del animalismo me puedo me puedo ganar críticas que no me seducen para nada o sea que cada cual haga lo que quiera yo cuando diestro un perro utilizo mis herramientas de trabajo como yo creo conveniente y lo que opinen otros otros que no dominan el tema pues a mí me trae sin cuidado yo sé cómo quiero trabajar un perro con qué tipo de collar y según el perro y según la evolución del perro en el aliestramiento utilizo un collar u otro hay distintos collares nunca he utilizado ni utilizaré el collar eléctrico que hay gente que los utiliza o los ha utilizado bien no tengo nada que objetar cada profesional el problema es cuando lo utilizan personas que no son profesionales que cometen unos errores de descargas eléctricas en el collar del animalito y eso es un gravísimo error pero bueno entonces este este perro este perro grandote no es ni un perro majorero ni es un mastín canario ni nada de todo eso es un mastín español de 14 meses 14 15 meses tendrá hora que yo traje de la península de Segovia yo soy aficionado a los mastines españoles y he dejado he hecho constar voluntariamente no inconscientemente de que yo vengo por parte de mi padre yo vengo de familia ganadera de león y yo conozco los mastines bastante bien y todavía tengo familia en león en la zona de Astorga incluso de Valladolid pues de ganaderos de ovejas de merinas yo sé lo que son los mastines y los mastines para qué se usan y qué es lo que han hecho con el con el mastín de exposición que lo han convertido y generación tras generación lo han degenerado en esos que llaman mastín oficial español pero lo que yo tengo ahí en mi mano en tono cariñoso porque ese perro siente devoción por mí porque lo he criado yo trajimos de Segovia de un señor que se dedica a la cría de halcones está especializado en la cría de halcones al parecer por lo que me comentó este señor y los cría y los exporta los los exporta a Qatar a a los países árabes y se los compra gente pues de muchos medios económicos y él está especializado en eso un día hace tiempo bueno unos cuantos meses trajimos un mastín porque yo tenía ilusión en comprar un mastín no había ninguna finalidad reproductora ni nada todo eso entonces un día un amigo mío de Madrid de la Sierra de Madrid que es del mundo del caballo de Raid caballos de resistencia caballos árabes al que yo le he comprado hace unos cuantos meses uno precioso Alazán Cuatralbo entonces él me dijo hay una persona en Extremadura que vende una camada vende cachorros de mastín digo ah pues mira hazme el favor ponte en comunicación con esa persona a ver si tiene un macho que total que acabamos comprando el macho y al día siguiente de estar en el macho aquí en nuestro criadero que mi hijo había ido a buscarlo a la Sierra de Madrid que ya eso es de dominio público porque se hizo público bueno pues nos lo robaron porque la misma noche que nos lo robaron habían estado aquí dos veterinarios y un ingeniero un ingeniero industrial que vino con estos dos veterinarios amigos míos que vinieron a poner el hierro el hierro MC Manuel Curtó en el Anca con hidrógeno líquido que es menos cruento o no es cruento normalmente se ha hecho durante siglos milenios con fuego y eso no mata a nadie para esas personas que dicen que barbaridad bueno por estos que dicen esa barbaridad son urbanitas que no conocen ni de donde salen los huevos de las gallinas y si lo saben es de puñetera casualidad entonces durante milenios se hacía con fuego pero sabiendo cómo se hace pero desde hace un tiempo esta parte pues muchos ganaderos entre los que yo me cuento lo hacemos con hidrógeno líquido entonces estaban aquí ese día vinieron por la tarde a última hora para ponerle a unos potros que yo tenía para poner el hierro que es MC Manuel Curtó entonces cuando terminamos a las 10 de la noche los despedí estuvimos charlando un rato y luego bueno pues se fueron y me olvidé de soltar la perra de guarda el perro de guarda que era un perro me olvidé de quitar las llaves de las perreras porque si yo quito las llaves hubiesen tenido que brincar por encima de las paredes y ya la cosa es más riesgosa hay más riesgo que se les descubra que bueno pues total que ni la puerta por lo visto quedó o la forzar no sé la puerta que tenemos de entrada automática eléctrica pues yo no sé si con un con un cincel grande que se lo llevaron que lo tenía encima del murito bueno pues desapareció el cincel y me parece que es que apalancaron con el cincel desplazaron un poco la puerta para poder entrar y no había perra ni perro y la llave estaba en la puerta total que entraron allí sin ningún riesgo y se llevaron un cachorro que iba para Canadá una cachorrita de presa que iba el cachorro era de presa la cachorrita para Perú cobrados los dos incluso con los gastos de envío y se llevaron el mastín que estaba en una puerta eran entrando en las perreras que nosotros llamamos de residencia que son 11 perreras bueno amplias muy bien hechas pues en la primera estaba el cachorrito para Canadá y la cachorrita para Perú y en la segunda estaba el mastín que acababa de llegar la noche anterior había llegado bueno pues se llevaron los dos perritos de presa y se llevaron el mastín seguramente que ni se dieron cuenta con las prisas con los nervios con el miedo porque quien va a robar tiene miedo y seguramente que era gente que me conoce y que ya había estado aquí total que se llevaron los tres luego mi hijo hizo todo lo posible a ver si localizaba a los que nos robaron hizo carteles se divulgó por todos los medios que se pudo total que en un momento determinado llamó una señora que dijo que lo había visto aquí en la ciudad de Tacoronte aquí en el norte cerquita a un joven con un perro de esas características ella dijo yo voy a estar pendiente pero no lo vio más bueno como quiera que fuera entonces ese mastín nos lo robaron y entonces hablando con este amigo de la Sierra de Madrid con respecto al mastín que nos lo habían robado que era un mastín precioso pero precioso con un carácter fabuloso y llegó aquí y cuando mi hijo lo sacó del transportín yo me quedé entusiasmadísimo porque de perro se entiendo y cuando vi el comportamiento de ese perro el físico todo el talante dije pues mira esto es lo que yo quería porque yo ya había tenido mastines una vez una hija de teco que ya lo he dicho en un vídeo o en dos vídeos del campeón de España pero aquel no era de los meos esa era la primera fase que era lobero y luego con los años pues compré una a Emilio Álvarez en La Bañeza en la zona de León de Castilla León yo lo visité ya lo he relatado en algún vídeo lo visité después de haber leído una entrevista que le hicieron en la revista Carlancas no recuerdo mal de Mastines pues yo me afilié al Club del Mastín yo recibía la revista y leí una entrevista que le hicieron a Emilio que yo no lo conocía de nada y me gustó mucho cómo respondía a lo que se le planteaba y entonces este señor estaba muy en la línea mía o yo en la línea de él no teníamos más o menos la misma edad él murió me parece que con 71 72 años de eso hace unos cuantos años bueno entonces yo lo visité a él a raíz de la lectura de ese que hablaba de las grafías de cadera hablaba de la atipicidad hablaba de Mastines de Mastines loberos bien entonces yo estuve con él tres o cuatro días allá y me recibió en su casa muy bien me enseñó los Mastines que tenía tenía unos cuantos porque ellos son ganaderos ya él murió hace unos años quien lleva eso es el yerno porque una hija es la dueña de los ganados y el yerno me imagino ahora bueno que hace no hace mucho lo llamé pero ya lo que lo que yo vi que tenía ya no era lo mismo que tenía Emilio su suegro para descanse bien entonces me llevo a ver Mastines de ganaderos que él conocía y algunos pues los nos encontramos con los ganaderos y otros los vimos desde la valla desde el exterior recuerdo Cueto Negro unos perros en la fijo Cueto Negro no me gustaron los vi muy pesados los vi mal de atrás me decisionaron mucho los Mastines que estuvimos viendo los únicos que realmente en su conjunto me gustaron fueron los de él y de los de él de un macho viejo de 12 años que tenían seme congelado en la facultad de veterinaria de León inseminaron porque yo se lo pedí él me lo ofreció dice ¿te gusta este cruce? dije sí bueno pues nada dice pues sacamos cría con esta pareja y le dije bueno pero ya el perro tiene 12 años dice no pero tenemos seme congelado en la facultad de veterinaria de León bueno pues nada pasado el tiempo me comunica que ya la perra fue inseminada la perra parió cinco cachorros y no recuerdo mal y de los cinco había tres hembras y dos machos o a la inversa o tres machos y dos hembras de ahí vino una hembra que le llamé yo de nombre Leona era preciosa yo la llevé a radrafiar y tenía ligera displasia de un lado este señor radrafiaba a los perros y tenían muy buen porte muy buen talante muy típicos de perros loberos perros de guarda porque los verdaderos mastines eran no solamente para el lobo para los zorros para los los tejones para los buitres para los jabalíes para defender el ganado y también para perros de guarda lo que pasa que hoy en día lo que se me ha comentado por allí por Castilla León y Extremadura que yo me he movido mucho por allí pues por la cuestión de los caballos y he aprovechado también por la cuestión de los mastines sobre todo de un tiempo a esta parte ¿no? bien entonces este perro que ustedes han visto ahí es de una pareja de mastines una vez que me robaron el mastín entonces este amigo mío de la sierra de Madrid pues cuando se lo comuniqué dijo no te preocupes que yo buscaré algo que sirva porque yo le mandé de algún de youtuber de algún unos mastines que yo vi en youtube ¿no? uno en concreto dice no mejor que este vamos a conseguirlo ya lo verás entonces un día me llama y me dice mira te he conseguido dos hembras entonces compramos esas dos hembras y mi hijo fue a buscarlas luego a ver fueron esas dos hembras o primero no primero fue primero fue el macho este las dos hembras vienen después el macho este entonces me dijo hay una camada este amigo de Madrid que se anuncia y es muy buena los perros son las referencias que él tenía que eran muy buenos perros ¿no? entonces en esos días pasados a mí no me gustó mucho la fotografía del macho sí de la perra ¿no? entonces era un perro joven la fotografía no estaba lograda porque también depende mucho el plante del perro depende de la fotografía que le hagan o del vídeo que le hagan ¿no? bueno entonces unos días después Pablo que es originario de Segovia él es muy aficionado no tiene mastines pero es muy aficionado a los mastines y conoce a muchos mastineros porque los frecuenta y y bueno al final nos hicimos también es que ahora me viene todo a la cabeza nos vino una perra de Barcelona que era de Segovia también que se la consiguió este amigo Pablo que ahora digo amigo porque hemos hemos intimado hablando de mastines y tal y esta perra tica se la consiguió él de muy buen origen de perros loberos que fue a parar a Barcelona a un pueblito de Barcelona a un señor de allí bien entonces esta mastina vino y luego seguramente que fue este mastín que me dijo este amigo Luis de los caballos me habló de ese perro pero de esa camada pero yo no me acabé de decidir pero cuando Pablo el amigo este de Madrid me dijo hay una camada muy buena en Segovia de un señor que conozco yo y es de garantía esos perros son de calidad y claro basta que este amigo de la sierra de los caballos Luis me dijera que eran muy buenos y Pablo que si conoce muy bien el tema me dijera lo mismo entonces ya pam me lancé llamé a este señor y tenía una camada de ocho me parece ocho o nueve cachorros ya como dos mesecitos entonces le dije que pusiera los machos por un lado e hiciera un vídeo y las hembras por otro lado e hiciera otro vídeo y entonces yo desde aquí para notar que está yendo allí en ese momento para mí era medio complicado digo yo el hijo entonces efectivamente elegí un machito y una hembrita entonces llegado el momento este señor los llevó al aeropuerto si no recuerdo mal Manuel los recogió y me los trajo Manuel Curto Junior y los trajo aquí bien a los pocos días se me enferman los dos perros y habían sido vacunados al parecer entonces se me enferman la hembrita que era la mejor desde mi punto de vista del temperamento cuando ella comía que el otro no se le acercara y ella echaba el mastín al hermano de su comedero o sea ella era dominante 100% o sea que salió a la madre la madre es una perra muy dominante muy apta para la guarda eso es lo que yo ando buscando en un mastín español porque yo no los quiero como perros loberos pero si quiero de perros loberos buenos guardianes incluso para los posibles depredadores humanos y como adiestrador a mí no se me escapa el perro que sirve para ese fin entonces bueno pues se me enfermaron los dos el machito y la hembrita la hembrita se me murió y el macho sobrevivió que es este que yo saqué lo tenía suelto y no sé qué bueno pues tenía que encerrarlo para no sé qué y entonces a veces lo llamo un tono cariñoso no le tengo collar puesto ni nada lo acaricio él se pone pegadito a mí él siente devoción por mí y yo siento devoción por el perro no solamente por este perro yo siento devoción por todos los perros que tenemos aquí y y ellos sienten devoción por mí porque es que yo los crío y siempre los acaricio siempre les hablo cuando les doy de comer cuando les limpio las perreras cuando los saco para que jueguen los llamo los acostumbro a la llamada al silbido y bueno yo soy para ellos como el padre la madre donde quiera que yo vaya ellos detrás de mí siempre y yo aprovecho siempre para acariciarlos para hablarles siempre en tono cariñoso no los reprendo porque generalmente no hace falta si uno los tiene a la mano bien hechos a la mano no hay ningún problema yo los llamo ¡pum! para la perrera bueno entonces pues yo salí con el perro con en tono cariñoso con como como un poco en plan de juego ¿no? el perro por la oreja pero que entonces con lo que me comentaba Manuel mi hijo pues que ha habido gente como que se ha sorprendido mucho se ha hecho viral miren las redes tienen estas cosas ¿no? mis perros se manejan siempre y ese perro va muy bien con el collar pero yo no le he enseñado nada absolutamente ni a sentarse a nada ese perro donde quiera que esté pegue un silbido y allí está el perro le digo vámonos para la perrera ahí va el perro le digo fuera porque a veces se me pega mucho quiere estar conmigo digo fuera porque estoy atendiendo otras cosas y él me entiende perfectamente bien pues ese perro es un mastín español extraordinario extraordinario si el señor que me lo vendió ve este vídeo pues me alegro ya yo se lo dije hace unos meses que el perro es una maravilla y la hembra era mejor que este perro era en el físico como hembra era muy fuerte y en temperamento salió a la madre y no es que este no tenga temperamento si lo tiene pero que ya le superaba bien entonces eso es un mastín español un mastín español que yo no tenía idea pero ahora sigo sigo relatándoles entonces para luego concretar luego un día me llama Luis este amigo mío de la Sierra de Madrid que le habían ofrecido dos hembras y un macho mastines muy buenos que se habían interesado personas por comprarlos al ovejero pero que a la hora de la verdad pues no hacían acto de presencia no le mandaban el dinero entonces dije mira pues tenía problema con los mastines porque ellos no están para ellos no crían mastines para venderlos y además cuando los venden porque en general son de poco precio ellos su negocio son las ovejas la leche y los corderos de sus ovejas y tal entonces de esos tres dos hembras una hembrita fue a parar a manos de unos un matrimonio joven portugués que está ahí en la Sierra de Madrid que son amigos de este amigo Luis y los otros dos me dijo Luis que si los quería digo sí claro dice son muy buenos son de ganadero y si los quieres vengan a buscarlos entonces mi hijo rápido se fue para allá y los trajo total pero es que previos a estos dos porque me fallan ahora porque esto no estaba previsto me llamó para dos hembras unas eran tres hembras de otro señor también que tenía muy buenos mastines y este Luis si sabe lo que son buenos mastines porque los ha tenido y tuvo hace muchos años Luis tiene ahora 51 52 años yo lo conozco de cuando tenía 27 años que vino aquí y se llevó un macho y una hembra de presa y él me ha dicho muchas veces que no ha tenido perros de la calidad de aquellos perros de presa es más el macho de presa le mató un mastín y a un cruzado de mastín con Alaska en Malamute dice si no lo mató es porque no quiso o sea el perro de presa era tremendo y ese como se le calentara la cabeza no había perro que le pudiera y la mastina era poco más o menos lo mismo bueno por eso este amigo que luego le compré un potro de árabe como ya he dicho me ha conseguido mastines el de la joven esta de Extremadura que es veterinario los de este señor que cría halcones las dos mastinas bien total que aquí me he juntado con cuatro mastinas la de Barcelona que es de es de Segovia de un señor ganadero de allí que me han mandado Pablo este amigo de Madrid que fue el que localizó esa camada en su momento una hembra para Barcelona para un amigo de él que es del mundo del Raid también y el hijo de pruebas de resistencia con caballos árabes entonces total que yo me he juntado a los de Ávila esos era una hembrita de los portugués que la tienen los portugueses y aquí vinieron a parar un macho y una hembra se me enfermaron también el macho se me murió que era una excepción de mastín y la hembra sobrevivió y la tengo aquí bueno entonces tengo cuatro hembras mastinas la tica de Segovia que tengo fotografías de un hermano que está con el ganado espectacular muy similar a la perra tica o tica muy similar grandísimos perros y la perra esta tica la traje radiografiada de cadera porque aquí en mi criadero no hay perro o sea aquí no come un perro que no esté bien de boca y de caderas si tienen algún problemita yo les busco propietario alguien que los atienda bien pero yo si me planteo el criar con ellos los quiero que estén en perfectas condiciones de morfología de carácter de prototipo racial porque para eso yo soy un profesional yo si quiero criar un día como le dije al señor que la tenía en Barcelona si usted me hace el favor la regrafía porque yo para qué la voy a traer si no está bien de cadera y me dijo no hay ningún problema mañana a las 9 de la mañana se la llevo ya a mi veterinario y le hacemos la placa y el veterinario me mandó la placa por whatsapp yo la vi y dije perfecto pues para acá bien entonces este mastín al que yo llamo tango y acude por la palabra tango le he sacado con las de los dos de de ahora no me acuerdo el nombre de Avila la hembra que sobrevivió se la puse porque me gusta muchísimo porque por las caderas por el carácter no es una perra pesada es una perra que puede galopar detrás de un lobo vamos y un perro lobero tiene que poder galopar detrás galopar utilizando un término un término de caballos detrás de un lobo y darle alcance es difícil dar alcance a un lobo pero aquel perro todo perro lo vera que no tenga buenos pies buenas patas buenos pulmones eso no vale como mastín y luego la cabecita la boca los premolares los incisivos los caninos bien desarrollados estos mastines tienen una boca los que la tienen bien porque yo he visto mastines con problemas de boca no de desarrollo de las piezas dentarias no 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 los he visto con problemas de boca pero claro cuál es el problema de los mastines españoles como dicen los italianos grosso modo o en términos generales que es la frase que se utiliza en español equivalente a grosso modo pues que los ganaderos lamentablemente la inmensa mayoría no seleccionan bocas morfología temperamento caderas si cruzan un macho con una hembra a veces una hembra se pone en celo están los otros machos la coge uno a veces si apartan una perra para cubrirla con tal macho pero no es muy frecuente no es muy frecuente así se ve una diversidad de tipos de perros de unos colores de otros con rabo sin rabo en fin unos con más cualidades otros con menos cualidades y se ve yo he estado viendo he estado viendo vídeos muchos vídeos que veo ahí en en youtube de de perros de mastines de un señor que visita a los a los mastineros a los digo perdón a los ganaderos y ve los mastines hace comentarios y tal igual claro este señor a mí me da la impresión bueno que es aficionado pero realmente él no es un profesional del perro pero algo sabrá de mastines y bueno yo he visto los vídeos de él son interesantes porque uno tiene acceso a ver a esos perros de lo contrario uno no los vería se ve se ve alguno que otro muy bueno y en términos generales no tan buenos y los y los careas también no hay uniformidad racial cosa que no suele ocurrir en otros países que tienen unos perros careas maravillosos que los han convertido en raza y sus comportamientos son muy parecidos los de unos por no decir idénticos ustedes ven un perro de esos careas y son una raza perfectamente fijada en Australia por ejemplo en Inglaterra en Escocia el el cada bestia por ejemplo el perro de pastor catalán es una raza yo desde que era niño los veía me acuerdo yo que era los utilizaban y esquilaban al perro cuando en algún vídeo lo dije cuando esquilaban a las ovejas yo me acuerdo de eso cuando era pequeñito luego está el perro de aguas andaluz el turco es una raza muy bien fijada pero desde hace cientos y cientos de años los careas no y le meten cualquier cosa y luego bueno pues no digo que no funcionen unos funcionarán mejor y otros peor pero no incluso una vez hace años estuve viendo no estaba Amadeo Alejandre que trabajaba en un banco o había trabajado en un banco y este señor se ganó un montón de dinero en la lotería y lo invirtió casi todo en los mastines y en los careas sobre todo en los mastines iba mucho a las exposiciones yo lo había visto en las exposiciones en la Internacional de Madrid y a mí aquellos mastines ya en manos de la mentalidad urbanita y de exposiciones pues no no me seducían tanto los veía yo allí echados y ese no es el mastín o sea que se gastó mucho dinero en los mastines se ilusionó mucho con los mastines hizo unas perreras yo estuve viendo esas no estaba en la allí ya estaba un poco dejado todo aquello y los careas lo mismo no se veía raza en los careas bueno a lo que iba pues esta perra de Ávila que tiene una cadera impecable impecable y el hermano que murió murieron ya con cinco meses o así murió el macho se me enfermaron los dos pues se le veía la forma de caminar la forma de sentarse sobre los dos posteriores luego la posición en esfinge se le veía que no me había dado todavía tiempo de radiografiarlo pero después sí y los que tengo aquí tienen unas caderas impecables pero es que Ávila es una mastina espectacular por sus comportamientos por su físico no es una perra pesada no es una perra separada del suelo de pata larga un costillar profundo una grupa ancha larga pero ancha y larga no una grupa corta luego las espaldas las espaldas inclinadas cuando trota tiene un trote larguísimo y cuando galopa bueno y eso trisca por todos lados es una maravilla bueno pues ¿qué se me ocurrió a mí? bueno pues lo que se le hubiese ocurrido a cualquier aficionado a la cría aficionado de verdad como es mi caso ¿no? pues ponerle a tango ponerle a Ávila tango y de ahí es la camada que tengo yo ahora mismo de ocho cachorros que los tengo aquí parió si no recuerdo mal nueve uno se murió o nació muerto no sé no me acuerdo ya pero ocho están aquí entonces claro yo estoy con los mastinitos estos que ahora acaban de cumplir el día cinco cumplieron cuatro meses los aplomos las mordidas que han empezado a mudar los incisivos han empezado esta semana pasada ¿no? los aplomos la forma de meter los posteriores caminando y trotando la forma de alargarlas tiene unas espaldas muy libres bueno pues he logrado algo que muchos ganaderos no logran no porque no tengan el material sino porque no prestan esa atención no digo que sean todos no pero yo he hablado con muchos mastineros sobre todo estos últimos años y cuando hablo con ellos me doy cuenta a mí no se me escapa en esos detalles de que ellos tienen los mastines y hablan muy bien de sus mastines porque son sus mastines pero claro a la hora de la verdad sus mastines si tienen ocho diez o quince o veinte pues todos no cumplen esos requisitos que hace que un mastín sea un gran mastín no por el tamaño porque un mastín podrá pesar ochenta kilos como pesaba Tigre que era un perro espectacular que en manos de Carlos Salas y no recuerdo mal fue campeón de monográfica o campeón del mundo o algo así lo mismo que Teco pues ese según leí yo en su época pesaba ochenta kilos hombre vamos a ver un perro grande un mastín grande si tiene cualidades ochenta kilos bien trabajado no tiene problema el perro que yo me he referido a él compromiso un perro negro con las patas claras de la señora Sánchez Arjona que lo he mencionado yo y tengo ahí fotografías de una revista ese era un perro grande típico y de eso poco queda por dejadez yo digo que es por dejadez porque si los si los los ganaderos tuvieran estos conocimientos y los tuvieran en cuenta y aplicaran esos conocimientos a la cría y a la selección de esos martines como si los aplicó la señora Sánchez Arjona las señoras Ayanes que yo las menciono porque yo las vi en una revista la señora Matilde Campos yo me imagino que estas personas estas señoras bueno la señora Sánchez Arjona sí era hija de título nobiliario pero de ganaderos de ganaderos de Extremadura de Badajoz de por ahí si no recuerdo mal por lo que yo leí de ella y la señora Sayanes de las que venían los mastines de la señora Matilde Campos pues que es la que crió Matilde Campos la que crió con perros de Sayanes si no estoy equivocado y por ahí van los tiros pues Teco y Kazán y esos perros no era eso que se está criando el mastino oficial español o mastín español oficial oficial ¿por qué? porque ellos los presentan a registros iniciales los presentan a exposiciones a confirmaciones de raza ¿pero qué han hecho con esos mastines? la ruina esos mastines esos que se ven que yo los he visto por vídeos personalmente como yo suelo decir que me guarden un cachorro eso no vale para nada pero como dice Manuel San Simón que si de eso sabe hay buenos mastines si se hiciera una buena selección de esos mastines para la reproducción para el trabajo pues en tres generaciones o cuatro un salto de gigante un salto de gigante y entonces esos mastines con otros criterios no esos de las de las exposiciones y todo eso con otros criterios de registros iniciales y todo eso en manos de gente de campo de gente mastinera como era Emilio Álvarez gente que velaran con su forma de proceder a la hora de seleccionar en sus juicios en los registros iniciales y en las confirmaciones de raza se conseguiría en cuatro generaciones un resultado extraordinario y luego esos perros como han hecho los franceses el gran Piriné como han hecho los abruceses los maremanna creo que le llaman o algo así son perros también para el lobo perros guardadores de ganado contra los depredadores y tal pues ellos los han exportado a otros países entre ellos Argentina yo he visto bastantes vídeos bueno pues porque los mastines no se podían si hubiesen llevado o se llevara incluso a partir de ahora una selección esmerada superarían a esos perros eso opino yo lo superarían perros como los que tengo yo aquí ahora destinados a la cría y la selección generación tras generación lo que pasa que yo no me voy a dedicar a eso yo estoy en el tema de la recuperación recuperación no reconstrucción del perro de ganado majorero me pregunta alguien con respecto bueno comenta un señor con respecto con respecto al perro de ganado majorero bueno ahora ya me salgo un poquito del mastín ah bueno quiero terminar bueno para quien esté interesado yo no me voy a quedar con ocho mastines tengo cuatro hembras y tengo el padre de una camada con ávila bueno pues cualquier persona que esté interesada en yo no me voy a dedicar a la cría de mastines españoles lo cual no quiere decir que de vez en cuando saque una camada porque me apetece me ilusiona mucho de vez en cuando sacar una buena camada de mastines español y procuraré venderlos no por 200 o 300 euros perros de selección y lo que yo lo que esté en mis manos o sea los mastines que yo tenga en mis manos a la hora de aparearlos no será pura improvisación no es siempre con el firme deseo con la recta intención de sacar unos mastines de selección de selección e ir seleccionando valga la redundancia el instinto de guarda también en esos mastines que lo tienen porque la madre no sé el padre si lo tiene tan acusado la madre de tango este mastín de Segovia que llevo por la oreja bueno que es un juego para el mastín que en un momento determinado yo lo cojo por la oreja y digo venga vámonos para adentro y él está feliz está arrimándose a ver si yo lo acaricio y lo cojo por la oreja venga vámonos para adentro y él feliz y contento bueno esas personas que ven el vídeo que se ha hecho viral y que empiezan a decir que no sé qué que no sé cuántos pues miren escúchenme e interpreten bien mis palabras y el sentido de mis palabras y de mis frases entonces aquí hay un otro señor bueno que quien esté interesado bueno pues en alguno de estos cachorros yo estoy dispuesto a llegar a un entendimiento con las personas que estén interesadas me preguntan dice aquí un señor que la recuperación del perro gran majorero vamos a ver a mí se ha dirigido a lo largo de los años no pocas personas de Canarias sin el conocimiento necesario planteándome cuestiones que tienen que ver con el perro de granado majorero vamos vamos por partes vamos por partes antes de mis artículos que datan de hace muchos años en Canarias ni fuera de Canarias nadie hablaba de perros de ganado majoreros de mastines majoreros o bramos mastines del país o los perros más comunes en las islas canarias son mastines nunca pero están los documentos está en la historia de Canarias pero cuál es la historia de Canarias la historia aquí pues que la población la inmensa parte de la población canaria lo desconoce todo de la historia de Canarias lo mismo que en Cataluña pues la mayor parte o en Castilla o en Andalucía o en Galicia o en Vascongadas no en Euskal Herria no Vascongadas los vascones eso ya vino este señor que que al parecer tenía un un tanto de misógeno no no apreciaba mucho las las calidades y cualidades de las mujeres por lo que yo he podido seguir a lo largo de los años y es con el que empezó a Euskaldunes y Euskal Herria como tierra no es los vascones los pueblos vascones y ahí está eh y estos pueblos y estos señores y estas señoras que son tan vascos eh y que se remontan a los a los preindoeuropeos y a los estudios genéticos han demostrado ahí están eh al alcance de todos esos esos vascos que muchos son de castellanos de extremeños de andaluces y más atrás pues de celtas pueblos indoeuropeos germánicos los suevos que entraron por ahí y se establecieron en parte por la parte del norte de Galicia eh los celtíberos que somos nosotros yo soy un un producto de esos de esas tribus que fueron entrando en la península ibérica más el sustrato que había y por eso yo tengo en mis estudios genéticos un 89 y pico por ciento de ibérico no dice vasco o catalán o murciano no 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 nosotros somos ese producto de ahí desde hace milenios y luego tengo un porcentaje de un 4 y pico por ciento de la zona de cuando no había estos países con estas fronteras pues de una parte de esa de ahí de lo que hoy llamamos Alemania eh y de una parte de centro Europa que de los pueblos eh askenasís no bueno pues que fue que se convirtieron al judaísmo bueno hay distintas teorías y yo he escuchado a diestro y siniestro entre rabinos especialistas eh de origen askenasí de de rabinos y estudiosos eh como se llama como se llama judíos eh españoles eh pues no se ponen de acuerdo pero pero sí parece ser que ahí eh había un pueblo que se convirtió al cristiano al judaísmo eh después de estar ellos debatiéndose si cristianismo islam o tal dijo no vamos a por la religión más antigua con el conocimiento de la época eh y se convirtieron al al judaísmo en el siglo octavo por ahí andan los tiros no y esos pueblos son básicamente centroeuropeos eh no tienen nada que ver parece ser lo cual no quiere decir que no se han cruzado algo se han mestizado luego con el tiempo pero lo que es aquellos pueblos aquellas tribus que se convirtieron al judaísmo pues al parecer según algunos autores que yo no soy especialista en nada soy un lector o leedor pues eh son centroeuropeos entonces yo tengo un seis y pico por ciento de los judíos que no sí un cuatro y pico por ciento de la zona que hoy entendemos como Alemania de por ahí como tanta gente yo no solamente bien entonces los estudios genéticos han llegado ahora están ahí son de dominio público el que no se entera es porque no quiere porque hablan por boca de ganso nosotros los euskaldunes y nosotros no sé cuántos como estos nacionalistas independentistas vascos que se hagan un estudio genético y que lo muestren estos etarras o ex etarras eh y no etarras políticos con esas ideologías que se hacen unos estudios genéticos y veremos cuánto tienen y de qué eh al margen de eso bien entonces con respecto al perro de ganado que es a lo que yo voy aquí en Canarias a mí me han venido a enseñarme que yo llevo aquí tantísimos años pero cuando yo digo aquí aquí en Canarias sí no me ha pasado en Murcia porque no tiene que ver con Murcia me ha pasado aquí y esto le puede pasar a cualquier canario igual que a mí yo sé gente que conozco que conozco muy bien especializados en temas canarios que otros canarios le han ido a enmendar la plana incluso en la prensa incluso en algún libro les intentan enmendar la plana bueno usted tiene su opinión con respecto a la historia y otros tienen otra opinión no bueno y siempre vamos hacia lo aborigen eh lo guanche en Tenerife lo canario de allá en la Gomera la conquista en no sé qué en no sé cuántos eh bueno entonces nunca nadie había escrito ni una letra sobre los perros de ganado majorero habían hecho algo que se presentó como se podrá ver en mis trabajos sobre el perro de ganado que están ahí eh en algunos de mis vídeos eh en la península que se presentaron y hacían descender esos perros de los perros de los aborígenes eh bueno pues hasta que llegó Manuel Curtó cuando empieza a documentarse porque yo no me invento nada nada absolutamente yo voy a los textos y digo los perros de los aborígenes de Tenerife y de Gran Canaria tenían unos perros parecidos a lobos porque así lo dicen Núñez de la Peña Alonso de Espinosa en Levontier y Leberrier cuando se refina a los de Gran Canaria unos perros pequeñitos parecidos a lobos y tal que llamaban canchas eh o huacanchas o tal bien luego otros perros lanudos grandes que se desaparecían en forma de 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 perro demoníaco de la palma bueno hay un arqueólogo que dice que yo no lo sé que los los aborígenes de la palma los que se establecieron allí que no sabemos ni cuándo ni qué en cuántas fases eh que introdujeron el perro y y el gato bien y digo yo y probablemente este señor arqueólogo me escuche ¿no? cuando llegan los conquistadores aquí europeos o sea los los normandos luego automáticamente el eso los normandos 1402 y luego ya el 1404 500 porque en un vídeo ayer revisando ¿no? yo me confundí pero sí que lo tengo escrito exactamente como fue ¿no? 500 piezas de armas igual número de hombres no 50 hombres vale pero eso tampoco cambia la realidad y yo si yo me hubiese centrado en lo que ya publiqué en el 91 pues lo tengo todo perfectamente con las fechas exactas y todo bien entonces eh estos perros mastines nunca nadie habló de mastines nadie ni de perros de ganado bardino majorero el bardino majorero autóctono de Fuerteventura descendiente de perros aborígenes Antonio Cardona Sosa que yo ya lo he dicho en un vídeo dos que allá en la Feria del Atlántico cuando Clemente Reyes Santana me lo presentó que a mí no me advirtió el tipo de persona que era la mentalidad que tenía este señor la ideología que lo dominaba nacionalista independentista guanchista Cardona Sousa del portugués y Cardona del catalán vale o sea que llegaron antes que yo aquí pero que llegaron también de fuera vale entonces ahora o de hace un tiempo esta parte aunque se resisten se resisten a llamarle perro de ganado ha habido quien le ha llamado perro de pastor no no perro de ganado es una cosa como ya lo dije en un vídeo o más de uno y perro de pastor es otra o sea perro de pastor es un perro que es para manejar el ganado tira para allá tira para acá que corra detrás de las cabras de las ovejas que los un perro carea como se llama en castilla y luego está el perro guardador de ganado que viera y clavijo que en los documentos que yo había leído antes que viera y clavijo esa referencia dice perros de ganado en Fuerteventura en los acuerdos de los cabildos perros de presa se dice en los acuerdos de los cabildos pero o no leyeron los acuerdos de los cabildos nadie digo ni casto berriel el veterinario ni tito martínez casto berriel el veterinario algo tenía que saber o no no lo sé y tito martínez lo mismo probablemente nunca habían leído un texto de esos no tenían noticias bueno pues Manuel Curto un servidor quien les habla pues descubrió que se le llamaban perros de ganado a los perros de ganado y perros de la tierra y en su libro en el siglo XVII Abreu Galindo habla de la cacería de asnos salvajes que mataron 1500 con lebreles y yo ya en su momento comenté bueno lebreles que entendemos por lebreles pero sí que Viera y Clavijo muy conocedor del tema habla de bravos mastines del país y Viera y Clavijo sabía de lo que hablaba sabía que esos perros que utilizaron eran bravos mastines no dice perros de presa porque Viera y Clavijo cuando habla los perros más comunes en nuestras islas son mastines perros de caza sabuesos perros de aguas dogos y habla de otros dos otras razas más dogos y la única vez al menos que yo haya encontrado ese término para referirse ¿cuáles eran esos dogos? los perros tipo presa tipo bulldog como decían los ingleses el bulldog español cuando hablan el alano y el alano es el que se llevó a América porque esta mañana mientras hacía gimnasia yo siempre que me pongo a hacer gimnasia una hora y media aproximadamente todos los días tempranito y me han preguntado ¿y qué tipo de gimnasia haces tú? hombre pues la que yo quiero hacer como yo estuve en taekwondo y en karate y estuve en hapkido pero lo que más dominaba y donde más aprendí fue con Chan Sung en Gran Canaria el taekwondo entonces yo hago una combinación de ejercicios de taekwondo y otros de estiramiento y tal y cual que a mí me van muy bien y no tengo problema de articulaciones no tengo problema a la hora de agacharme de levantarme de flexionar de montar a caballo con mis 79 años y cuido mucho la alimentación muchísimo desde hace muchos años bien entonces a lo que voy porque este joven me plantea esto del perro majoneo no es que yo le esté echando la caballería encima no 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 simplemente que me da pie a que el perro de ganado mejorero el club que se creó en Gran Canaria Antonio Cardona Sosa y otros y que luego la sede la pasaron a Fuerteventura y luego allí se formó otra asociación no digo club otra asociación a fin de cuentas un club es una asociación bueno pues luego ahí se enemistaron en fin la cosa que he dado pues nada prácticamente nada y lo que yo he podido ver a lo largo del tiempo productos que han ido saliendo de ese tipo de selección he visto alguno más o menos pero que no es y lo he dicho muchísimas veces y en mis trabajos sobre el perro de ganado majorero sobre el mastín majorero el bravo mastín del país ¿de qué país? de Fuerteventura que a partir de la conquista los hubo en todas las islas porque aquí se traían porque aquí está Viera y Clavijo vuelvo otra vez sobre ese tema que dice que la rabia entró con una partida de perros en el siglo XVIII con una partida de perros que venían de España y se le transmitió a algún perro entonces mataron a los perros y se acabó la rabia y a partir de entonces seguramente que fueron mucho más cuidadosos a la hora de traer perros de allá porque claro la rabia la padecen los hurones los tejones los zorros los lobos y tal y claro en aquella época que no había esas campañas de vacunación generalizada pues entró aquí y lo dice Viera y Clavijo entonces claro estos perros se fueron introduciendo aquí en las Islas Canarias toda esa variedad de perros lo mismo que los caballos la vaca basta como ya lo he dicho ya varias veces pero que es que todo esto no se tocaba yo he reflexionado muchas veces sobre este tema no es que yo me considere un genio o que soy una persona muy genial al haberlo planteado no es que eso me vino dado cuando yo empecé a descubrir que había unos documentos que los historiadores de Canarias si habían manejado hasta la saciedad esos documentos pero no buscando perros muestra de ello es que hace unos años don Antonio Cardonas perdón don Antonio vamos a ver cómo se llama bueno el arqueólogo ahora no me viene tejer a Gaspar me llamó por teléfono ya lo he dicho en alguna ocasión para hablar conmigo de perros seguramente que es que leyó algo o alguien le comentó de que yo estaba que estaba un poco puesto puesto en el tema de los perros canarios total que al final él me dijo mire si quiere podemos vernos ahí en su finca ahí arriba en su finca me dijo así o si prefiere venir a la universidad y entonces yo le dije mire yo no tengo empleado estoy solo para mis perros mi caballo y tal igual hace de eso ya muchos años entonces digo si a usted le viene bien me dice el día y la hora y aquí charlamos sobre ese tema pero yo al mismo tiempo aproveché para adelantarle poner en su conocimiento lo que yo había investigado en los textos acuerdo a los cabildos las ordenanzas en la anuncia de espinosa y a Núñez de la peña en fin yo se lo mencioné todo eso y al parecer pues ya con eso se formó una idea y probablemente a lo mejor fue a las fuentes pero me parece que no porque después yo vi una historia no hace mucho de eso una historia de una biografía de Cristóbal Colón que llegó a mis manos no hace mucho y entonces ahí pone casi al final no sé una fotografía de un perrillo majorero entre comillas y bueno allí hace una referencia a los perros que llevaron de aquí para allá para América para la conquista y bla 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 bueno pues yo pienso que no estaba bien documentado no llegó a documentarse porque si don Antonio habla conmigo y nos sentamos no a debatir a tratar de los perros de los documentos y da igual le hubiese servido para el libro si no para ese para otro para hablar de los animales domésticos de la pre-conquista y de los perros que se introducen en las Islas Canarias a partir de la conquista no fue así entonces claro cuando yo Antonio Cardona Sosa le dije allá en la feria del Atlántico que me lo presentó Clemente Rey Santana de los perros de ganado majoreros y al hombre me miró por encima del hombro con menosprecio y yo le hablaba de la capa gris y él me dijo que no que eso venía al pastar alemán y yo le hablaba de ese tipo de perro que eso era de los mastines españoles y nada ahí se rompió la posible relación la posible amistad que podía haber habido pero claro con una persona con esos planteamientos con esa patología mental no se puede al menos yo no puedo entenderme con esa persona ¿por qué? porque yo me voy a referir a documentos y este señor no se refiere a documentos históricos no se refiere a la realidad porque este señor el primer perro y único perro que tuvo de ganado en su casa era de Salustiano que ya murió de allí de Galdar entre Galdar y Santa María de Guía que yo lo conocí a Salustiano por don Clemente Reyes Santana porque siempre que yo iba a Gran Canaria previamente hablaba con Clemente Reyes entonces él me recibía de mil amores siempre siempre me atendió ya hablaremos ya haremos un vídeo dentro de poco lo he anunciado varias veces pero bueno me dedico a otro pero ya lo veremos entonces el primer perro que tuvo y único Antonio Cardona Sosa fue un perro hijo de una perra que yo le regalé a Salustiano como he dicho en algún en algún vídeo que estuvo aquí la cachorra tendría unos ocho meses él vino de allá para acá con dos uno o dos perros de ganado majoreos de los que él tenía pero él tampoco tenía conocimiento ninguno de perros de ganado de documentos de tipicidad de raza de recuperación de nada porque yo hablé con él y con un vecino allí en una finca porque era del campo allí pegadito a lo de él había otro señor que tenía unos perros majoreos que ya lo he hablado y este señor pues lo mismo este señor si sabía hacerla con un carutu era de casualidad porque el señor no tenía ni idea de historia de Canarias ni de perros ni de documentos ni de nada entonces a lo que voy es bueno que es que recientemente me han hablado sí 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 tiene que ser es verdad el perro de ganado majoreo ya me están hablando de perro de ganado majoreo vale pero eso parecía una entelequia perro de ganado majoreo bardino majoreo y vuelta con el bardino majoreo yo señores bardino escapa lo mismo que barcino escapa verdugo lagarteado o como dicen en Extremadura alagartado o barcino en castilla en extremadura y aquí lo que se habla es el castellano de la época y son los mismos términos y aquí me decía don polo acosta hace mucho sabía don manuel bardino que verdino ni verdino eso es de los laguneros que no saben de perros y eso lo publiqué yo en el 91 pero es que ese libro del 91 es una recopilación de artículos que había publicado antes en el periódico El Día o sea que esto viene coleando de hace muchos años pues hay muchas personas todavía que se resisten a aceptar este cambio de nomenclatura tanto en Lanzarote como en Fuerteventura como en Tenerife en las exposiciones caninas cuando presentan perros y no se quieren enterar es un problema de aquí es un problema de aquí del autóctono el que viene de fuera que sabe pero claro es que el de aquí no sabe lo que tiene son prejuicios no hay otra cosa pero claro los documentos cantan entonces a lo que voy si prestamos la debida atención a los perros que deambulan por ahí como yo estoy haciendo y yo lo estoy haciendo a ver qué perros han venido de Fuerteventura quién los tiene y a ver cómo yo me puedo enterar a ver si los puedo ver por ejemplo Tato Mesa tenía uno pero cuando fui ya para cubrir una perra que me había regalado don Juan Fuentes Tavares el perro ya había muerto ese perro tenía unas características dentro de lo que había ahora muy peculiares no era el perro de ganado del siglo XVII o siglo XVIII pero arrastraba mucho con ese perro se podía trabajar criar con una perra y después ir seleccionando y a la vuelta de cuatro generaciones un milagro un milagro se hubiese obrado un milagro bien entonces yo ahora mismo estoy encerzado y hay personas ya después de que yo he ido anunciando algo pero es que si yo lo vengo trabajando ya hace muchos años muchos yo publiqué trabajos en la revista Todo Perro aquí en la prensa sobre el perro de ganado mejorero nadie me hacía ni puñetero caso yo saqué una camada hace muchos años y un psicólogo me compró un cachorro uno treinta mil pesetas nadie más se interesó por los perros de ganado y cuando yo decía perro de ganado no un perro mejorero perdone que lo que yo he aprendido en Fuerteventura entre los viejos ganaderos que ya dejaron de existir hace muchos años muchos aquí se le llama perro de ganado perro de la tierra perro mejorero se le llama en las otras islas a los perros que proceden de Fuerteventura y Bardino el que es Bardino pues eso lo aprendí yo en Fuerteventura porque eso no viene en los libros en los libros vienen Corominas y Pascual viene Bardino origen incierto eso lo publiqué yo hace muchos años y está en el libro del 91 Barcino del árabe Baraxa Barcino que significa eso lo mismo Verdugo no Bordón Bordón aquí se le llamaba un cruce bulldog inglés término del campo Bordón Pipo Pitbull ¿Cuál otro? Ané Don Pueblo Acosta siempre decía Ané es puro bueno pues porque no saben Miguel Vega en paz descanse en la gloria este Pipo Pipo era un pitbull entonces había que entender el argot porque si no no te enterabas entonces ¿qué estoy haciendo yo ahora? pues en la medida de mis posibilidades económicas y de mis posibilidades económicas y de mis conocimientos estoy recuperando tengo de Arico un perro de Arico no he podido ver todavía al padre pero el perro ese llamado Arico en Arico un día hablando con la madre de mi nieto mi nuera ahora le dije oye tú no sabrás de alguien porque ella está muy relacionada con chicos chicas de perros porque ella muy aficionado a los animales en general y a los caballos y me dijo ah sí tengo una amiga que me parece que tiene uno en Arico digo pues mira a ver si podéis verlo y tal y cual entonces con mi hijo Manuel Curto Jr fueron un día llamó por teléfono a la joven que está estudiando no sé qué en Gran Canaria en la universidad y entonces efectivamente me trajeron un vídeo o dos de Arico y esa joven y la madre les dijeron que sí que podíamos llevar una perra cuando quisiéramos entonces yo le llevé una perra que me había regalado Juan Fuentes de las dos hembras y un macho que me regaló Juan Fuentes de la misma camada lo dejo bien claro para que sepan por dónde van los tiros luego se me enfermaron también y sobrevivió una hembrita y esa hembrita la tengo yo aquí bueno pues esta se cubrió con Arico y de ese cruce yo me quedé con dos machos y una hembra otro macho lo tiene un amigo mío en la sierra de Madrid Luis el de los caballos árabes que tiene más cines pero tiene por el placer de tenerlo está contento con el perro entonces yo tengo estos majoreros para sacar cría entonces yo estoy a ver qué es lo que anda coleando por ahí para cruzar con lo que yo tengo ¿qué ocurre? pues lo que ocurre es una cuestión muy habitual muy frecuente que hay personas que tienen algún perro de Fuerteventura y a Manuel Curtó no se lo dejan utilizar un vecino de aquí que no lo conozco yo no sé quién es un joven de Fuerteventura que no conozco personalmente me dijo hay un señor cerca de donde usted vive que tiene una pareja de perros majoreros me dio el número de teléfono yo lo llamé y me dijo ah usted no tú eres el que tiene los perros de presa aquí no 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 yo no porque yo no eso de que tú haces de cruzar con el presa que no sé qué que no sé cuántos total yo enseguida corté la conversación digo mira quédate con tus majoreros y dejamos el tema y adiós muy buenas porque basta que yo me dedique al perro de ganado majorero a la selección prefieren no pocos que no se recupere porque piensan piensan erróneamente que lo que tienen allí es oro puro si fuera de otro ya no lo verían con los mismos ojos ah no no pero es que son sus perros bien pues por ese lado ya no tengo nada que hacer pero si tengo que hacer por otros lados entonces yo cuando vea un perro que ahora mismo se está esperando una camada de un señor de fuerte aventura que no voy a decir quién para no levantar la liebre de lo que venga aquí probablemente si a mí me entran por los ojos yo los utilizaré para la reproducción que no se toquen o que se toquen lo menos posible desde el punto de vista endogámico y entonces bien pero lo que voy es que la recuperación cuando hay esta voluntad entre comillas resulta difícil pues claro uno dice bueno yo quiero sacar una buena línea de pastores alemanes nada compras pastores alemanes en Alemania es un terminado o Bay Mariner bueno pues compras Bay Mariner es un terminado aquí nos movemos en el terreno de el nacionalismo absurdo entre algunas mentalidades ignorantes total porque lo peor que hay que son los que se meten los nacionalismos los indigenismos los toda esa historia son personas de poco nivel de pocos conocimientos y eso trae consigo pues muchos prejuicios entonces el perro ese basta que uno diga que estos perros no son de los aborígenes que estos perros descienden degenerados y mestizados de los mastines españoles que los acuerdos de los cabildos se les llama perros de ganado que Viera y Clavijo llama en los de Fuerteventura bravos mastines del país que luego el mismo autor una verdadera autoridad y no tenía esos prejuicios pues dice los perros más comunes son mastines y menciona a todos los demás pero es que ha habido alguien alguien que escribió que los guanches cazaban conejos con podencos fíjense eso ya yo lo planteé hace muchos años aquí no había conejos antes de la conquista aquí no había podencos o perros de caza de este tipo aquí se le llamó siempre perro de caza a los podencos hay ordenanzas para la tenencia que los tendrán con sus marcas y atados y que no vayan a las viñas a comer las uvas y que no ataquen al ganado y da igual todo eso lo publiqué yo en el libro antes del libro en los artículos todo eso está ahí y ahora cuando salga el libro lo podrán comprobar que es rotundamente cierto y eso no hay que le ponga una falta porque eso es historia no me lo invento yo bueno pues estas personas pues los perros son de los aborígenes pero vamos a ver vamos a ver usted es aborigen usted viene de aborígenes ¿cuánto tiene de aborigen? aquí tengo yo dos libros dos ya los he leído los he leído dos veces me los ha regalado hace pocos días José Antonio Benítez el señor propietario de Gráficas Tarifes donde se está trabajando en mi libro entonces primero me trajo este volumen quédense con lo que dice ahí y luego le dije mira que pone volumen 1 le dije yo a José Antonio tiene que haber un volumen 2 porque hace años un señor que tiene una imprenta que lo visitamos Manuel y yo hablando con él me dijo que había un señor del sur que había sacado dos volúmenes sobre los apellidos de la isla sur bien pues el segundo volumen lo consiguió y me lo trajo mírenlo yo los he leído de principio al fin dos veces donde me ha parecido conveniente lo he subrayado aquí está todo todo bueno aquí vienen los que fundaron Santiago del Teide el valle quiénes son los primeros que se establecieron allí que no fueran aborígenes de Tamaimo también Juan Tomás Gorrín quién era Tomás Gorrín un señor francés un joven francés bueno aquí viene todo documentado y el autor Nelson Díaz Frías ahí está en la fotografía de los libros oigan yo me he quedado pasmado he descubierto todo un mundo estos dos libros me han abierto gracias gracias al autor que me he enterado hace pocos días por una entrevista que le hicieron que es juez Nelson Díaz Frías y ha publicado no sé hace dos o tres años una una biografía también sobre la última esclava de Tenerife siglo XVIII pero claro no solamente hace un estudio genealógico sino es un estudio histórico de todo alrededor de esa parte del sur sureste de Tenerife que ya lo tengo pedido yo tengo una amiga una señora que tiene una librería toda psicología o solo psicología bueno pues yo cuando tengo cuatro o cinco libros que quiero comprar pues la llamo a ella le mando un whatsapp y digo mira a ver si me localiza estos libros entonces esto no necesito pedirlos pero sí que le he pedido ya entre otros le he pedido esa biografía y me dijo en cuanto lo consiga no solamente ese porque le pedí otro del mismo autor del mismo Nelson Díaz Frías anterior a este de la esclava negra que por el resumen que hace este señor tiene que ser muy interesante que va sobre lo mismo vale entonces a lo que voy es que estas personas que tienen estos prejuicios consecuencia de no comprender la realidad de Canarias como ha pasado en Cataluña en Bascongadas en Galicia en tantos sitios en Venezuela en México podría entrar ahora mismo en uno en uno descendiente del último rey azteca que hubo allá y han pasado no sé cuántas generaciones y la de tonterías que dice este señor es que eso es de antología que se haga un estudio genético y que vea cuánto le queda era de azteca de emperador de rey hasta su generación todos los cruces que ha habido se mantiene el apellido pero cuántas cuántos cruces ha habido hasta llegar a él bien de gorrín gorrín tomás gorrín francés que aquí hay muchos gorrín derivados de aquel gorrín que desapareció en la mar junto con un compañero pescando en la zona de Tamaimo abajo en la costa vale bueno o pescando o por actos piráticos lo comenta ahí no me lo invento yo está ahí bueno pues este señor no era aborigen si no recuerdo mal se casa con una portuguesa aquí había muchos portugueses también luego un hijo se casa con una guanche dice aquí y luego sigue 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 hasta el siglo XVIII siglo XIX bien de todo eso qué porcentaje genético tiene de gorrín y cuánto porcentaje tiene de aquella aborigen guanche de aquella guanche hasta nuestros días y así sucesivamente porque los guances que quedaron aquí se fueron mestizando con la gente que vino de fuera y así se fueron cruzando y ya nadie para en el asunto si viene excepto excepto alguna persona que desconoce el tema porque ya ahora con lo de los estudios genéticos ya la cosa se va clarificando y dice no, mire aquí aquí aborígenes ni en Gran Canaria aquí se conservan los apellidos pocos 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 apellidos Tacoronte porque era de Tacoronte no porque el aborigen de allí se llamara Tacoronte probablemente Fernando Guanarteme rey de Galdar una vez conquistado la isla lo lleva no a la fuerza a él y a otros que eran las máximas autoridades aborígenes canarios de Gran Canaria de la parte oeste noroeste y lo apadrina Fernando el rey católico en algún vídeo lo he dicho yo y entonces le ponen Fernando por el padre perdón por el rey Fernando y Guanarteme por el cargo que tenía Guanarteme era rey pero ya él no conserva el nombre que él tenía me parece que era Tenesor Semidán no bien a los aborígenes cuando se les bautiza se les pone el nombre del santoral cristiano católico el nombre que tuviera desaparece y en algunos se conserva el topónimo o lo que quiera que sea o si es guanche que es guanche ponen en los papeles guanche ya está y luego ya eso queda como apellido cuando empieza lo de los apellidos primero y segundo en España primero y segundo en otros países solamente el del padre en España tenemos el del padre y la madre el de la madre va desapareciendo generación tras generación pero queda el del padre bien entonces eh Tacoronte bueno dice no es que yo tengo de aborigen hágase un estudio genético como se suele decir hágaselo ver porque a lo mejor tiene y que no dice guanche o canario o de la gomera no porque eso ya lo he dicho también viene de donde proceden desde el noroeste de Marruecos hasta Egipto de aquellas tribus que iban y venían para acá para allá de distintos tipos y da igual de ahí los aborígenes de las islas canarias al parecer todos a no ser que hubiera también alguno que entró por yo que sé desde Cádiz con los fenicios o los romanos pero en fin lo que predomina es de ahí pero luego de todo lo que fue viniendo desde los primeros momentos de los hombres de armas jóvenes que eran la inmensa mayoría se casan con aborígenes o con portuguesas o portugueses con españolas y todo eso se ha creado una amalgama que es el pueblo canario de nuestros días que en algunas familias tendrá más de aborigen vete a saber cuánto y el resto pues yo que sé de ibéricos y alguno que tenga como yo por ejemplo de algo de Alemania o de Centro Europa o de Italia como un chico que es el novio Jorge de una alumna mía de aquí de equitación que tiene un 21% si no recuerdo mal de la zona aquella de Italia de lo que hoy entendemos como Italia porque miles de años atrás no existía esa Italia esas fronteras no existían como no existían las fronteras europeas eran tribus que iban y venían y que dominaban unas zonas y luego otras y unos los echaban y los masacraban y los otros huían y bueno y así iban de un lado para otro cazando pastoreando y luego la agricultura se van sedentarizando y bueno y se van quedando por ahí y luego ya tenían los dominios por tribus y luego ya se van creando pues pequeñas nacionalidades etcétera etcétera hasta nuestros días entonces retomando el hilo como suelo decir estos perros majoreros ya no son los mastines estos canarios de 4 o 5 generaciones ya no hablemos de los canarios canarios como mis hijos como yo y yo aquí no tengo ningún ancestro mis hijos son de aquí los del primer matrimonio cuidad el abuelo de Zabora y la abuela que murieron hace muchos años de San Miguel ahí sí por las dos ramas al parecer tenían aborigen el oramas de Gran Canaria de dos ramas y de Tenerife de Guanche pues algo pero hasta que llega a mis hijos del primer matrimonio ¿cuánto hay? yo soy peninsular con algo en el centro Europa el padre de mi esposa el abuelo de mis hijos peninsular fíjense dos generaciones supongamos que mi suegra de San Miguel de Abona ya tenía algo de Rodríguez Delgado pero que ya tenía algo de la península ibérica seguro seguro ¿cuánto? no lo sabemos pero yo me he empeñado en hacerle un estudio genético a mi hija solamente con hacérselo a mi hija Irema tengo suficiente que es del primer matrimonio hacerles un estudio genético para ver si tienen aborigen de los míos de segundo matrimonio no tiene sentido ninguno porque la madre es argentina con orígenes europeos de Palma de Mallorca Rosfuster de de Bascongadas de de Génova por parte del abuelo en fin hay distintas ramas y de aborigen americano pues quizá no tengan nada o si tienen es un porcentaje muy pequeño en Argentina se suele dar poco lo mismo que en Chile bueno en Chile según en qué parte sí pero los blancos diríamos de Argentina y de Chile y todo eso sobre todo Argentina pues son mayoritariamente de españoles italianos y de otros orígenes de judíos de askenazis y de judíos sefardíes que antes no me venía no me venía la palabra lo de sefardí pues todos estos estas personas lo mismo que estos perros estos ya no son los españoles no aborígenes no cuando digo aborígenes son los humanos de cuatro generaciones para atrás y ahora no hablemos ya aquí la mezcolanza con el turismo y todo eso bueno pues yo conozco gente y aquí aquí alrededor nuestro está un joven vecino nuestro se casó con Lala Lala ellos tienen una rama una rama de atrás aborigen guanche y el resto luego él es hijo de gallego el marido de Lala tiene hijos aquí con Lala gallego el padre de él Julio la madre de Gran Canaria ¿qué tenía esa señora? a saber andaluces extremeños portugueses lo que sea ¿vale? cuando no se plantean los temas digo en estos términos pues vas perdido vas perdido entonces no cometes más que errores en tus comportamientos en tus conversaciones en tus enfoques pero el perro de ganado majorero sigo defendiendo y hoy le he recordado a mi hijo Manuel otra vez por favor ponte en comunicación que el joven este de Palma de Mallorca un joven de Palma de Mallorca dijo que allí hay un centro no sé qué que se han hecho los estudios genéticos del K de Bow y el K de Bestia según no entendí bien si no entendí mal entonces le he dicho ponte en comunicación con él dice yo lo voy a hacer para nosotros hacer un estudio genético ahora que tengo mastines con la sangre de los mastines con la sangre de estos majoreros que conservan una pureza racial más o menos aceptable y que por selección el majorero se puede ir sacando buscando y bueno y con tiempo porque estas cosas es como las cosas de palacio van despacio entonces estos perros de Fuerteventura que de lo que había aquí en todo Canarias es lo único que se conserva de aquellos perros ganaderos porque de aquí de Tenerife se perdieron de Gran Canaria también se han conservado allí porque es una zona había poca población ahora ya también hace unas cuantas décadas se han metido bastante turismo que va y viene y tal y cual pero ya la juventud no se dedica al pastoreo y menos pastoreo en extensivo incluso yo visité una granja de cabras donde hacen queso y tienen denominación de origen y el especializado en los quesos un señor que me presentaron allí asturiano asturiano no es ni siquiera de Fuerteventura especializado en quesos todo perchado cuidado de blanco de punto en blanco pero en blanco y aquello lo tiene como un quirófano y él es el que lleva todo eso y es asturiano no es de Fuerteventura tampoco entonces esos perros no tienen de aborigen no tienen de cancha eso sostengo yo no tienen de cancha ni de los perros aborígenes de Trenife ni de los perros aborígenes de Gran Canaria de aquella época en que no sabemos ni cuándo se extinguieron no lo sabemos pero que se extinguieron no cabe la menor duda los perritos que tienen los ovejeros los cabreros aquí por los campos eso no tiene nada que ver con los perros de los aborígenes es más yo sostengo que aquellos perros de aquellos aborígenes a los cabreros de las últimas generaciones desde los tiempos que se es que estos cabreros tampoco son descendientes vamos es que haciéndose un estudio genético se podría comprobar y cuánto le queda de aborígeno a estos cabreros Salcedo esta familia viene Ernesto Salcedo que estuvo aquí el otro día y es hijo uno de los hijos de Domingo Salcedo el Cabrero que es la portada del próximo libro pues hijo nieto viñeto tataranieto de cabreros de ovejeros y tal y que cual pero ellos descienden de aborígenes pues a lo mejor tienen un porcentaje pero cuánto de porcentaje si Armando Salcedo se hace un estudio genético lo que pasa que a estas personas uno le dice hacerse un estudio genético y no te toma en serio yo por ejemplo se lo planteé al mozo de cuadra a Enrique que es de la zona de Benijos le hacemos un estudio genético a ti y digo yo lo pago a ti y a tu esposa porque primero dije dile a tu esposa que pague el estudio genético y cuando vi que era remolador y da igual digo yo lo pago pero al final quedó en nada bueno pues entonces ahí podemos saber cuánto viene de la península ibérica ya no en el estudio genético no te dirá gallegos o portugueses o no 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 la genealogía te dice de dónde vienen Curvelo y hay quien dice y sostiene que Curvelo es del portugués no no yo tuve un amigo en Gran Canaria gallego Lapido Curvelo era portugués no sé si tendría algún ancestro pero es que está lo galaico portugués y lo portugués galaico hay toda una serie de pueblos ahí y tienen muchos apellidos en común como el resto de Andalucía de Extremadura los Correa los Méndez los Méndez o Méndez Deniz y luego cuántos de estos que se establecieron aquí tenían origen judío sefardí que huían de la Inquisición que eso ya lo he tratado yo pero me baso en documentos la isla de la Palma la llamaban en el siglo XVIII siglo XIX principios la isla de los judíos y hay muchos muchos descendientes aquí en las Islas Canarias que son descendientes de sefardíes mezclados ya durante generaciones que ni lo saben una vez aquí me vino un señor ingeniero con el arquitecto con un arquitecto que venía a hacerme un proyecto bueno y Pinto Sabuá ya lo he mencionado y le digo ¿sabes de dónde viene esa apellida? dice sí digo de judíos con versos dice sí con versos o falso con versos ¿no? bien pues aquí no vamos a ver los judíos sefardíes y eso sí que lo conozco de muy buena tinta porque yo escucho vídeos de especialistas en judíos en los apellidos judíos y te dicen no apellidos judíos hay muy pocos Coen Arias Darias Darias del portugués pero en español Arias de origen judío son Coen y poco más lo que sí es cierto que adoptaban apellidos topónimos de ciudades pero que esos apellidos de los topónimos y ciudades o de las profesiones también los tenían los españoles que no eran judíos y que los judíos cuando los perseguían y España no fue el único país no que los echaron en el siglo 12 o 13 bueno ya muchos de los países europeos los habían echado de sus tierras España fue de los últimos y de los que menos barbaridades cometió con ellos les daban bueno no digamos en Rusia el violinista sobre el tejado una película que a mí me encantó por la música yo soy muy de música y me encantó el tema porque yo lo conozco muy bien y allí se refleja claramente como esos judíos de tipo Asken así vivían en pueblos en Rusia que estaban los pueblos casi que bueno como los consideraban los judíos y los judíos a los a los goyin que es como lo llamaban pues animadversión por ambos lados y cuando el rey de Rusia le dice váyanse de aquí tienen un plazo y entonces van y al final de la película pues todos ya con sus pertrechos no se pueden llevar las tierras no se pueden llevar las mulas los mulos las vacas no se puede llevar nada pueden llevarse muebles alguna cosa la ropa y bueno y dice y tú a dónde vas pues yo me voy a Estados Unidos a no sé dónde que tengo familia el otro no los otros se iban para Turquía los otros se iban a Tesalónica los otros por poner un ejemplo o sea cada cual buscaba donde tenía alguien que a su vez habían sido expulsados de otros países o de la misma Rusia porque Rusia era muy grande y eso bueno cuando se estudia todo el tema de los pogroms de las expulsiones verán ustedes que la Inquisición de España fue pecata minuta porque la Inquisición de España era para ver quién era falso converso nada más y en la caza de brujas en Inglaterra en Holanda y no sé cuántos países más eran cientos de miles y la Inquisición se puede considerar nada yo tengo aquí libros de la Inquisición en Tenerife en Canarias de Millares Torres y se puede ver el trato que recibían y cuando hablan de la esclavitud de los negros bueno pues en Estados Unidos hasta el siglo pasado el siglo la mitad del siglo XX no podían no podían viajar ni podían viajar en el mismo eso o sentarse o tenían que cambiar de acera eso en el siglo en el siglo pasado y por eso aquello de los de los negros que luchaban por la igualdad de los derechos y tal y que cual que yo lo seguí muchísimo en aquella época bueno pues eso fue hasta hace cuatro días España no España no y aquí hay un caso excepcional siglo XVIII la esclava negra esta de la biografía que estoy muy intrigado en leer esa obra pero es que sobre la trata de la trata de esclavos hay un gran libro que lo tengo yo aquí de Hugh Thomas no sé si en algún vídeo lo he sacado y lo he mencionado a ver dónde está aquí está se lo recomiendo encarecidamente encarecidamente a todo el mundo y entenderán mucho de lo que estoy hablando y este señor es una autoridad no habla paja lo que habla está muy documentado y verán qué es lo que ha estado pasado con la esclavitud no solamente de los negros no no ese libro se puede localizar cómprenlo léanlo por internet lo que sea entonces claro nos movemos a lo que voy es volviendo a lo del perro de ganado majorero prejuicios producto de la ignorancia entonces claro cuando se y qué estará haciendo Manuel Curtó porque ha dicho porque a mí me ha llegado Manuel Curtó ha dicho perdón Manuel Curtó podrá decir lo que quiera lo que hace en su casa ahora yo de lo que hago en mi casa podré exteriorizar lo que a mí me parezca lo que a mí me parezca y cómo lo llevaré a cabo es un asunto mío es un asunto mío porque yo por ejemplo ahora estoy haciendo ah por cierto el harico para que vean es una joya para la recuperación de la raza pues saben lo que pasó para que el perro no se les fuera era por allí de hembras buscando perras después de cubrir a nuestra perra al poco tiempo unos pocos meses lo llevaron al veterinario para castrarlo y lo castraron con ese perro se podían hacer milagros con distintas perras ¿dónde hay otro perro como el harico? para que ustedes vean y claro eso es producto de la inconsciencia pero no hablemos ya de esas personas que conscientemente dicen yo a Curtó no o sea me ven como enemigo me crean enemigo o sea yo soy para ellos el enemigo abatir bueno pues allá ellos ¿por qué? porque no soportan que uno haga una labor concienzuda sobre una raza que está en vías de extinción está en los últimos estertores está allá vamos a ver lo que se puede hacer entonces se ha comentado se ha comentado que no está ahí pero me ha llegado no Manuel Curtó lo que quiere son los mastinis para cruzar y hacer no sé qué y hacer no sé cuántos oiga en mi casa puedo hacer lo que yo crea conveniente son mis perros es como el que llene sus vacas sus cabras o es que esto es un capítulo aparte dentro de la fauna doméstica ¿no? cualquier persona en los mundos de los caballos puede comprar trakener y burro africano y hacer sus experimentos para sacar unos híbridos que le puede llamar como quiera desde hace milenios se hicieron los experimentos quizá fueron no intencionados sino que se encontraron con los hechos consumados burra con caballo mulo y eso se ha seguido produciendo produciendo durante cientos y cien miles de generaciones para las labores agrícolas para el transporte para lo que quiera afuera porque funcionaba de maravilla y era muy frugal frugal significa de muy poca alimentación comparado con un caballo muy resistente de cascos muy duros pueden ir por cualquier terreno y bueno y bueno luego razas de caballos desde hace muchos años se han hecho cruces ahí tenemos el hispano árabe alguien discute algo con respecto al hispano árabe yo tengo un libro aquí que fue publicado no hace mucho de un veterinario andaluz el caballo de Miura donde este señor te demuestra que la familia Miura de origen en la quinta generación atrás me parece que de Navarra o de Vascongada de por ahí un joven soltero se estableció en Andalucía si no recuerdo mal por Jerez por Sevilla por ahí y entonces ellos eran sombrereros hacían sombreros para los jinetes me imagino que de a la ancha los famosos sombreros de a la ancha para la gente del campo para los caballos y todo eso entonces un hijo ah este señor se casó este joven se casó con una andaluza entonces de ahí de los hijos que nacieron uno salió muy aficionado a los caballos y al ganado entonces el padre o los padres padre y madre compraron una finquita para hacer el gusto al hijo y ahí empezó la ganadería de los miura famosos cuatro generaciones o quinto o cinco generaciones y ya van ¿no? bien y ellos cruzaron caballo español caballo barroco de la época que tal y igual barroco significa de elevaciones de campaneos y tal cruzaron para buscar más rusticidad más velocidad más resistencia para el ganado bravo para trabajar con el ganado bravo que es muy peligroso en el campo pues y con más pies con más más arrancada de velocidad y tal y igual le pusieron caballo oriental caballo árabe bien entonces un producto de eso fue bilbaíno ese bilbaíno lo compró el ejército y lo puso como caballo español en el depósito de sementales entonces ese caballo cubrió yeguas y de ahí venía lebrero bilbaíno segundo de la yeguada eh baones de aracena provincia de huelva un sitio maravilloso precioso de la sierra una ciudad una pequeña ciudad que aquello es una maravilla vale la pena visitarla aracena bien pues entonces de esos caballos ¿por qué baones? baones porque uno de los hermanos baones era un teniente coronel o un coronel o algo de eso ¿no? y eran de caballería entonces en sus cuadras que yo visité hace muchos años ellos tuvieron bilbaíno segundo hijo de bilbaíno de miura que compró el depósito sementales como este señor de baones era militar bueno pues se hizo con esa línea de caballos funcionales y entró como caballos españoles o sea y luego ha habido más cruces con árabes caballos árabes con caballos españoles para darle para darle más funcionalidad y entonces sacaron unas líneas de caballos más funcionales y hoy en día los de bilbaíno lebrero y tal y un largo etcétera que se deriva de esos caballos son los que están ganando premios en doma clásica por todo el mundo y esos esas líneas están metidas también en Portugal en el caballo lusitano y yo como lo sé porque estudio esos temas yo no pierdo el tiempo viendo telenovelas o yo no voy nunca al cine en mi casa no tengo televisión tengo libros y hoy en día afortunadamente tenemos internet como decía el filósofo Scott Adam Paz que en descanse decía aquí tenemos todo el conocimiento todo el sabor del mundo está aquí en el cedular ahora para quien lo sepa aprovechar porque hay gente que lo tiene y lo arrastra por todos lados pero no aprende nada no aprende nada absolutamente solamente tonterías entonces claro mucho usar el móvil y están siempre pegaditos al móvil pero luego lo que realmente tiene interés se escapa no no les afecta entonces con respecto a los perros me acuerdo yo de Juan Capote que el otro día estuve viendo un vídeo de él Juan Capote ya es un señor que se ha jubilado lo conocí yo hace años ahora hace muchos años que personalmente no lo he visto lo he visto ahora en un vídeo bien pues este señor un día hablando del perro de presa yo le decía no yo le decía el perro de presa sacarlo adelante es muy difícil porque se han metido muchos perros y como se podrá ver en el vídeo anterior dedicado al doctor Monteki que lo hice ayer después de darle muchas vueltas al final he hecho un vídeo como mejor me ha parecido y he procurado reflejar una realidad que no es invención mía está documentada como podrán ver de P a P o de la A a la Z entonces yo le decía es muy complicado dice no 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 complicado no digo como que no claro Capote en aquella época era un veterinario muy joven no tenía experiencia ninguna y hablaba pues como hablan las personas que carecen de experiencia no era por mala fe que yo fui el que le descubrió la cabra peluda del norte que podía considerarse una raza que lo recordará eso porque yo lo llevé a ver a cabreros para que viera ese tipo de cabras y la rubia gallega que él decía que no que era era la portuguesa que había entrado vía madeira no es la rubia gallega al final como he dicho en algún vídeo se hicieron se hicieron por lo visto estudios genéticos y efectivamente se catálogo o sea que lo incluyeron en el catálogo de razas domésticas canarias la cabra peluda del norte la rubia gallega la vaca basta de canarias es descendiente de la rubia gallega pero es que yo llevo muchos años estudiando todo esto muchos años y no me he llevado nunca por lo yo escucho yo escucho y veo lo que tiene valor y lo que no lo tiene entonces él me decía no, no es muy difícil dice mira yo cojo una raza de ovejas y otra distinta los cruzo y saco una raza nueva de ovejas digo sí y yo y yo también cojo una raza de perros con otra raza de perros que estén perfectamente fijadas eh los cruzo me centro en eso saco distintas líneas pero sin salirme de eso yo saco una nueva raza que es lo que se ha hecho con algunas razas de perros que son producto de eso pero yo le decía con el perro de presa canario no porque hay demasiado y ahora ¿de dónde echas mano? y lo entenderán bueno ya me imagino que con todo lo que yo llevo ya disertado con respecto a los cruces y cruces y cruces con respecto al perro de presa canario que en algún vídeo ya lo dije en algún artículo eh lo que ha ocurrido con el perro de presa canario no ha ocurrido con ninguna raza en sus orígenes no ocurrió con el bullmastig ni con el bulldog inglés ni con el bullterrier el bullterrier es un producto de cruces del bellington terror con un bulldog inglés del siglo XIX según parece y de un tipo de braco para cazar aves se cruza con un pointer y han sacado otra raza y para aligerarlo le han puesto otra raza y aquí para sacar mejorar el podenco canario que ya venía de cruces de atrás de la península ibérica que aquí cuando se introducen los conejos se introducen los perros de caza hay fechas y en mis libros están cuando se introduce la perdiz aquí en Terenife cuando se introduce tal cuando se introduce el conejo cuando se introducen los perros para cazar conejos como en la ordenanza dicen no prohibido cazar o sea más o menos que se prohíbe cazar las perdices porque si le permitimos que las que hacen ahora con ser pocas quedarán ningunas dice no bien entonces las razas se crean pero usando dos razas caballares distintas el pura sangre inglés se hizo con caballos orientales y las yeguas de tiro que tenían allá y a base de importar importar y seleccionar en las carreras pues sacaron el pura sangre inglés ya el pura sangre inglés hace mucho tiempo mucho tiempo que el libro de origen está cerrado tiene que ser pura sangre inglés con pura sangre inglés es más tiene que ser cubriciones naturales no se admite a las inseminaciones con otra raza sí entonces se han hecho cruces de unas cabras con otras y se han sacado nuevas cabras caballos distintos por ejemplo el Trakener el Akalteke el Akalteke una raza oriental busquen ustedes en internet Akalteke de la Rusia meridional oriental bueno pues esa raza de caballos se cruzó en el siglo XIX algo con pura sangre inglés de la época de allá de cuando se creaban y hoy en día es una raza fijada perfectamente fijada fijada genéticamente y a quien cruce un Akalteke con cualquier otra cosa ya no es un Akalteke pero antes se cruzó llega un momento que los que dirigen los destinos el Estudbook el libro de orígenes de esa raza o de otra dicen se acabó a partir de ahora trabajamos con este material porque hay muchos ejemplares y ya lo tenemos todo más o menos organizado hay muchas líneas y no tenemos por qué ahora vamos a seguir por ahí vale muy bien que hay que meterle alguna raza foránea afín pues se le mete ¿quién se la mete? ¿quién comete ese desaguisado? ¿el señor de aquí arriba? ¿que con respecto a los perros no sabe ni hacer la O con un canuto? que ya digo yo ni lo conozco y no lo digo como insulto lo que quiero dar a entender es que este señor no tiene ni idea de lo que es un perro de ganado majorero este señor no está más que cargado de prejuicios de animadversión hacia una persona como soy yo Manuel Curto porque sí porque al parecer yo he cruzado con perro de presa ¿y eso es cometer un desaguisado? no, no lo es lo que pasa es que hay que saberlo hacer si funciona adelante pero no estés metiendo tú majorero majorero y que sea un perro un perro de verdad de calidad no le metí yo a Tifa la hija de Teco hace muchos años yo se lo metí ¿lo metieron los del club? no pero ellos hicieron uso de una perra que no sabían de dónde procedía y el primer campeón de monográfica era nieto de esa mastina claro yo tiré de la manta muchos años después luego ellos se empeñaron en que no ¿cómo que no? ¿me lo van a decir a mí? ¿qué crió esa perra? es como si a mí ahora me dijera no tú no cruzaste con gruñón el perro que tenía tallo que trajeron de Sudáfrica no, demuéstrenlo pues yo puedo demostrar que sí cubrí con esa perra y que ese perro que era de Juan Carlos Barreto que vive aquí cerquita que él ya no pertenece ni al club ni tiene perros de nada yo me llevo muy bien con él muy buena persona y no es que si perteneciera al club es mala persona no estoy hablando de eso bueno pues cuando se crea una raza o se pretende crear una raza se parte de algo con mucha frecuencia a mí me han planteado Manuel es que están echando a perder la raza porque han cruzado ¿usted sabe de lo que está hablando? eso se lo he dicho más de una persona ¿usted sabe de lo que está hablando? no existía no existía el perro de presa canario el perro de presa canario que se menciona no como perro de presa canario sino perro de presa ordenanzas en Tenerife en Gran Canaria perros de los grandes los de Adeje del sur de Adeje que se menciona los acuerdos que está en mi libro bien eso desapareció lo único que queda es un resto del perro de ganado de Fuerteventura que llama Viera y Clavijo bravos mastines del país de eso lo que queda son estos restitos mestizados ya no es aquel perro que se introdujo en las Islas Canarias ya no digo en Fuerteventura no en las Islas Canarias no es aquel perro tiene algo más lo que se le ha ido metiendo consciente o inconscientemente han sido cruces por ahí no deseables o deseados lo que quiera que sea ahí se ha echado a perder la raza y lo último que quedaba pues yo sostengo que eran lo más típico eran aquellos dos ejemplares hermanos que tenía en la casa de los abuelos Casto Berriel pero lo que tenía Casto Berriel y Tito Martínez cuando yo estuve en Fuerteventura en 1984 en la feria de ganado aquellos chuchos que se presentaron allí y yo tengo fotografías de todos ellos que dos de esas fotografías aparecen en el libro del 91 ¿aquellos tenían algo que ver con aquellos perros? no ¿lo sabían Casto Berriel? ah, su problema si lo sabían no sabían si Casto Berriel tenía aquellos dos perros en su casa la casa de los viejos de los abuelos sé que era de sus abuelos porque él nos lo dijo a Clemente Reyes Santana y a mí bien ¿era de aquellos perros? si él tenía aquellos perros no se daba cuenta que aquello que estaban ellos criando allí no tenía nada que ver con aquello ¿qué conocimientos tenían? pues probablemente ninguno Casto tenía muy pocos años en aquella época en el 84 imagínense cuenten del 84 al 2024 él acababa de terminar la carrera era un chico joven y Tito Martínez y Tito Martínez pues es probable que sea un poco más joven que él por ahí andará pues estamos en lo mismo ¿qué sabían ellos en el 84 de los perros? ¿qué planteamiento tenían aquí dentro? pues yo cuando los vi con Clemente Reyes le dije estos son mastines Clemente yo pegué un salto y dije estos son mastines no te lo dije yo pues seguimos con lo mismo pero claro ¿qué ocurre aquí? aquí ocurre algo que hay que tener muy en cuenta los mastines de ahora son los mastines que llevaron a Fuerteventura o al resto de las islas son de los mismos del mismo tronco pero son iguales y como de iguales y en manos de cualquier persona que anden por ahí yo es que no lo concibo no me imagino a una persona por ahí quien quiera que sea que yo conozco aquí a todo quisque ¿quién puede hacer una labor de cría y selección mediante mestizaje o lo que sea para sacar el perro de ganado majorero o el mastín canario que me digan a mí ¿quién? ¿tienen los conocimientos? ¿tienen el dinero? ¿tienen las instalaciones? ¿lo pueden hacer? ¿están dispuestos a hacerlo? ¿alguien de los que pertenecieron al club? ¿que han desaparecido? ¿algunos jazz que están para estirar la pata? yo también pero yo estoy aquí rodando y rodando y rodando pero de esa gente pero si no sabían diferenciar una sama de un pargo como decía Cardona Sosa perdón Cardona Sosa Ramón Sosa Roger que es lo que dijo en un canal de digo en la radio me parece que era el canal de radio una emisora de radio cuando tal y me decía a mí don Manuel vienen a decirme a mí lo que es un perro de ganado que él le llamaba Nova Ardino ellos me van a decir a mí lo que es un perro de ganado y se refería a los que yo he mencionado y más y no digo Antonio Cardona Sosa me contó cosas de Cardona Sosa Ramón Sosa Roger que como no tiene que ver con los perros pues para qué lo dejamos eso terminado entonces que no se preocupen las personas que me vayan escuchando en mis vídeos cuando yo me refiera al perro de ganado que si recuperación que si no recuperación que si más cincanario que es que no es que estará haciendo que si para arriba eso es un asunto privado mío yo en mis instalaciones en mi casa con mis ideas yo puedo hacer lo que crea conveniente lo que crea conveniente cuando yo trabajé y sigo trabajando con el perro de presa canario hoy lo estábamos hablando mi hijo y yo dice no papá dice lo que pasa contigo es que tú no te llevas por nadie digo yo no me llevo por nadie yo escucho pero sobre todo escucho al que me parece que sabe lo que está hablando ¿y quién es? los libros Ramón Sosa Rojer Don Manuel esto se acabó lo que usted va a ver ahora me decía a mí cuando íbamos por aquellos andurriales aquel secarral una especie de vaguada allí pedregosa con un coche viejo y me decía Don Manuel conduciendo él que eso se acabó de lo que había aquí no queda nada lo que usted va a ver ahora esto no tiene que ver con lo que había aquí y lo mismo me dijo el señor de 90 años rubio alto flaco que sería descendiente de franceses de los que se quedaron por allí y se dedicaron a la agricultura y a la ganadería que era su medio de vida en aquella época no había turismo no había máquinas no había nada y allí los que se establecieron procedieran de donde procedieran era agricultura y ganadería punto sobre todo sobre todo la ganadería caprina entonces este señor de 90 años este que tengo yo aquí no tiene nada que ver con lo que teníamos aquí aquel de aquella casa de allí usted puede ir a verlo de un vecino que había allí una casa de campo un cortijo le llaman allí ah el otro día uno dice que no había oído allí no había oído nunca fuerteventura cortijo bueno porque la persona que lo dice o no es de allí o no se ha enterado porque yo sí sé que allí se le llama cortijo la gente del campo la antigua los que yo visitaba pero que claro es que la gente que llegó allí eran andaluces en su gran mayoría andaluces y extremeños el adelantado conquistado era de Jerez de la Frontera de Lugo pero este señor procedía de Lugo Galicia pero él nació ese crío en Jerez de la Frontera era andaluz Pizarro de la Conquista de América de Hispanoamérica era extremeño Hernán Cortés era extremeño y yo he estado no una vez varias veces hace poco con mi hijo en Trujillo Cáceres donde era Pizarro allí está el yelmo de Pizarro allí hay cosas que pertenecieron o supuestamente pertenecieron a Pizarro una pequeña casa y tal y cual antigua de piedra vale la pena visitar Trujillo Cáceres y he visitado desde cuando yo estaba estudiando con 21 años con un amigo que ha muerto de los Lecuona de la farmacia aquí de la Laguna bueno en uno de estos libros que tengo yo por aquí en uno de estos libros que no sé ahora por dónde andará pues viene el origen del apellido Lecuona miren aquí está apellidos canarios linajes guanches en América 69 apellidos canarios vale yo estoy siempre enzarzado en cosas de canarias o de fuera no solamente leo sobre temas canarios yo leo muchas cosas me interesan entonces al que no le interesan yo tengo un pariente que una vez hablando con él en nuestra casa me dijo ah yo nunca leo un libro yo le dije ah pues tú te lo pierdes yo siempre he estado leyendo libros pero libros libros por ejemplo yo no leo novela yo tengo aquí de Vargas Llosa la conversación es la catedral tengo la ciudad de los perros y da igual hace muchos años sí leí algunas novelas de lo que a mí me parecía para mí de lo más pero a mí me seducen los libros de historia los documentos que yo pueda comprender esa realidad que se está gestando y que se ha estado gestando a través del tiempo dirán hombre la novela histórica también sí no digo que no pero yo me muevo en otros en otros libros yo nunca veo televisión nunca veo cine desde hace muchísimos años no me interesa a mí la ficción que luego tiene una parte que sí que te edite que no es cuanto no yo me voy a los documentos a los textos y entonces con respecto vuelvo a lo mismo ahora dice del presa canario retomo el hilo la mayor parte de los perros de presa canario de canarias en este momento y fuera que han salido de aquí y no digamos de los pseudo presas que se han estado gestando allá en la península o en América da igual no tienen perro de ganado mejor era no tienen los perros de de Sancor de Pedro Miranda él tiene un perro majorero que lo he visto de allí no un perrillo cuánto tendrán esos perros de perro de ganado majorero los de la jacha de Jacinto Martín cuánto tendrán de majorero de lo poco que ha criado que ya lo veremos Agustín López Melo que es juez especialista y tal tal que tienen que estén ahí de lo que tenía aquí Matías Marrelo Lías cuánto tenían de majorero de perro de ganado majorero eh cuidado y así un larguísimo etcétera o sea que la inmensa mayoría de los perros de presa que eso lo vengo denunciando hace muchos años no tienen de perro de ganado y cuando yo digo cuidado si le ponen un perro de ganado porque lo pueden estropear porque echan a perder una perra porque van a sacar una camada no sirve para nada porque eso que anda por ahí suelto que le llaman perro bardino de Fuerteventura ¿qué quieren que les diga yo? porque yo probé con distintos perros más o menos como se suele decir aparentes pero luego resultado porque el gen no lo maneja uno uno aparea una perra con un perro pero luego ¿cómo se combina eso ahí dentro? pues yo les voy a hacer una confidencia tiempo a tenía tenía yo una perra majorera esto es una perra de ganado majorera hija de colilla ya la he sacado ya en algún vídeo hija de colilla esto es de hace muchos años de colilla y major primero ahí está major primero ahí ese gris nacido en las playitas de lo de Ramón Sosa Roger no eso no es un perro bardino digo ya bardino no es pero es un perro de ganado de Fuerteventura y el padre de Agustín López Melo que dije del señor Melo en un vídeo no señor López Melo era la madre entonces me confundí López Melo Agustín López por parte de padre pues el señor López cuando era muy joven con el uniforme militar era en la guerra española tiene un perro exactamente de la capa de ese y ese perro a mí me dio perros con esa capa y todavía sé dónde hay porque yo ando buscando y rebuscando y todavía hay bien la cuestión está en limpiar ir limpiando lo que pinta por aquí se deja lo que no fuera entonces la confidencia es que tenía una perra majorera y estaba escaso de perredas entonces como había parido no hacía muchos meses se le puse un cachorro un cachorrón de un año y algo con ella un cachorrón que he acabado regalándolo pero no hace no hace mucho a un amigo mío de aquí de la isla del norte la parte del norte yo tengo familia de ese perro hermanas pero ese perro lo puedo yo utilizar cuando yo quiera entonces tenía esa perra majorera perra de ganado majorera con ese cachorrón y esa perra cuando se pone en celo apenas se le nota no se le aumenta la vulva no se le hincha no sangra y entonces un día por la mañana no sé si cuando voy a darles de comer veo que el perro estaba cubriendo la perra estaban como se suele decir trabado con la perra culo con culo digo vaya por dios y pues yo disgustado y bueno y ahora que hago es más no le dije nada a mi hijo Manuel Gurtos Jr porque digo me va a echar la caballería encima papá para que tienes tú el perro con la perra y tendría razón pero bueno como estaba mal de perreras porque siempre estoy mal de perreras hasta que no terminemos estas que todavía ahora estamos con un bachecito y nos falta terminarlo y la economía no ha ido y bueno pero falta poco claro son 17 hermosas perreras pero sigo estando escaso de perreras y cuando crío algunos cachorros para el criadero cual es ahora mismo el caso de los mastines pues traba la perra ¿qué podía hacer yo? digo pues mira lo que sea sonará y se lo dije al mozo de cuadra Enrique digo mira lo que me ha pasado dice no me digan como te lo digo los cachorros todavía son pequeños y ya se ha puesto un celo y le ha cubierto el perro digo a ver si la separé enseguida digo ha sido solamente un salto me imagino yo espero que no quede preñada quedó preñada quedó preñada y parió y digo bueno y ahora ¿qué hago yo con esto? buscarles dueño entonces yo intenté por medio de amigos y tal igual no yo ya tengo perro no que el otro tal igual digo bueno mira que se queden aquí los los cachorros ya veremos qué es lo que hacemos con ellos bueno pues resumiendo de ahí deje algo todavía hay que esperar no demasiado para incluirlo en el plan de cría pero es que ya eso es el perro de presa carrer no ya eso no es el perro de presa carrer hay que seguir buscando una perra adecuada para ese majo presa una perra adecuada y luego otra y cuando estemos ya en la cuarta generación ahí tenemos el producto fijado con las bocas las caderas el pelo y el presa le da más estructura y tal y eso no termina y como yo no tengo que pasar por registros iniciales o no trabajo con como se dice con árbol genealógico cerrado pues fíjense cuando a mí no se me había pasado por la cabeza de sacar una camada con esa majorera y menos ahora si yo ya tengo el majorero metido ahí dentro y con muy buen resultado bueno pues el destino no le guarda a uno ciertas sorpresas no desagradables bueno a lo mejor pues esta perra de ganado majorera de esto está metido en mis perros de presa pero de atrás de atrás cuánto hay de perro de ganado majorero metido en las líneas que es lo que yo estaba hablando de perro de presa en lo que anda por ahí lo digo en respuesta al joven que me pregunta a que dice de la recuperación y del que el majorero es lo que le da identidad no 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 la mayor parte de los perros llamémosle perro de presa canario con papeles o sin papeles y en los de que no tienen papeles menos el doctor Montecchi como veremos mañana ah perdón veremos mañana verán ustedes el vídeo anterior que lo hice ayer ellos cruzaron con majorero de eso queda algo yo pienso que no yo vi los productos allí no porque el doctor Montecchi me lo dijera sino que cuando yo los vi allí una de las visitas vi que aquellos dos perros no eran de presa sino que eran mestizos de majorero de perro de ganado majorero de aquel de Galdar que yo mencioné ya que yo le había dicho a Clemente Reyes Santana cómpralo yo estaba dispuesto a pagar 100.000 pesetas de la época que era dinero total que al final lo compró el juez de instrucción Fernando y este era un producto de cruces y cuando yo veo ese perro con esa perra y hermanos de camada y le digo Mario esa perra está en pleno celo y la tienes con el hermano dice no me digas dice pues ni me había enterado digo pues mira seguro que ya la cubrió bien fue casualidad que no se enteró o que en el vídeo anterior no lo he mencionado porque no me acordé o fue intencionadamente pero vamos a ver vamos a ver Mario yo no dije nada no estoy en mi casa no estoy en mi criadero eso es un asunto de él pero yo no lo hubiese hecho son hermanos de padre y de madre el padre era majorero con una perra de prensa primero había que esperar a ver qué es lo que salía pues nada ya por hoy me parece que es suficiente veo que ya me está la máquina anunciando algo lo dejamos ya para otro vídeo un cordial saludo pongan un perro de prensa que ganen sus vidas y hasta el próximo ok